¡Ya sé lo que hiciste con mi mujer! No pasó nada. No pasó nada porque ella era honrada. Cosa que no puedo decir del jefe de la guardia. Tú. Tú eres el responsable de la muerte de la princesa. Cierra la boca, maldito. No me callaré. Ella corrió y se rompió la pierna porque estaba huyendo de lo que vio. La traición de su marido. ¿Quién te contó eso? ¿Ella? No. Nadie me lo contó. Yo los vi. Los vi. A ti y a la sacerdotisa juntos en el río. Yo los vi. La princesa murió con ese dolor. Vas a morir, desgraciado. ¡Calma! ¡Calma! Calma. Si matas al esclavo, tendrás problemas con el rey y con la reina. Calma. Voy a proponerle a Soberano enfrentarme a este miserable en la sala del trono para diversión de todos. Neroso ya aceptó. Así podré matarlo sin que el rey se moleste. Hasta entonces, cuida bien tus plantas. Muy pronto estarás debajo de ellas. Para mucha gente eres más útil muerto que vivo. ¿Estás hablando de quién? ¿De tu hermano? Ya supe que Isaac me mintió. Él siempre supo dónde estaba desde que llegó a Babilonia. Sí, pero te salvó la vida en la casa de la luna. Pudo haberse librado de su rival aquella noche. Pero, por lo visto, nuestro hermano Babilonio hará ese trabajo en la sala del trono. Samir, vete ya a la tumba de la princesa a vender más amuletos. Anda. No, 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 no. Yo me ocupo de las tiendas y tú vas. No, señor. La idea fue mía. Si la idea fue tuya, ve tú. Pero tú tienes que ejecutar mis ideas. ¿Cómo voy a ejecutar tus ideas? Va, toma tus amuletos y ve. No, 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 nada de eso. Shalom, 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 shalom. Preparaste muy mal mi baño, ¿eh? La ilusión de ahora ser mi señor se te subió a la cabeza. Le preparé su baño como siempre. Tampoco me gusta ese tono. Pídeme disculpas. Disculpe, pero mejor hable bajo. Estamos en medio de la calle. Y aquí el señor soy yo. ¿Qué? Fuer para creer. Pasur continúa extraño. Creo que la sentencia afectó aún más su cerebro. Él nunca estuvo bien de la cabeza. Sí. Espero que se recupere pronto. Lo necesitamos para tranquilizar al espíritu de nuestro padre. Deja de decir eso. Él está muerto y enterrado. Olvídalo y ve a trabajar. Anda. Si él me olvida, yo lo olvido también. Estoy feliz con esta boda. Yo también, hijo. Estoy seguro de que ella será una gran esposa. Sí. Yo estaba pensando en una ceremonia sencilla, incluso en la casa. Ay, la sencillez no impide la alegría. ¿Y cómo está la situación de Gadís ahora que la princesa falleció? Ella va a hablar con la reina para saberlo. Pero de cualquier manera, ustedes vendrán a vivir con nosotros. Claro. Ya estoy viendo a mis bisnietos corriendo por la casa. Calma, abuelo, calma. Serán educados en nuestra fe, lo que en el palacio sería complicado. Sí. Bien, ya me voy. Tengo que encontrar a un comerciante para encargarme de la escritura de un contrato de venta. Nos vemos más tarde. Shalom. Shalom. Rabina. Estoy notando a Matías un poco reticente al casamiento. Debe ser por causa del embarazo de su novia. No se ha podido acostumbrar a la idea de ser marido y ya va a ser padre. Ajá. Sí, ellos deberán tener mucha paciencia uno con el otro. Shalom. Shalom. ¿Qué te trae por aquí, sacerdote? Es un lugar que me hace bien. Aprovecho para agradecerles una vez más. Por haberme perdonado. No olvides que eso se lo debes a Johanna. Sí, lo sé. No lo olvidaré. Nunca podría imaginar que me alegraría tanto servirle a alguien. Mucho menos a mi antiguo siervo. ¿Lo estoy haciendo bien, mi señor? Muy bien. Yo nunca pensé que alguien me prepararía el baño. Mucho menos mi antiguo señor. Ah. La vida da muchas vueltas, ¿no? Sí. Algunas sorprendentes. Sí. Y es bueno que aprendamos de ellas. Sí. Sin duda. Toma esas almohadas. Quiero que mi hijo esté muy cómodo. También podemos llevarle esta túnica. A Joaquín le gusta y es muy abrigadora. Muy buena elección. ¿Alguna otra cosa, señora? No, creo que por ahora está bien. Podemos irnos. Edisa, Ebede y yo llevaremos todo solos. Debemos respetar la decisión de Joaquín. Estoy segura de que pronto él cambiará de opinión. No te desanimes. Ten fe. Con permiso. ¿Puedo pasar? Ni tú, Cris. Parece que viste a la misma la Mashtun. Tú nunca vienes para acá. Necesito hablar con alguien, Neville. Contigo, hermano. ¿Te molesta? Claro que no. Shemirán fue al harén. No quería dejarme solo, pero yo insistí. Tenemos que enfrentar esto con la cabeza erguida. Sí. Yo sé que siempre fui una hermana muy difícil para ti y para Kazaya. Pero sabes que yo la quería, ¿no es cierto? Sé que no eres insensible. He notado cómo te afectó. A todos nos afectó. Nunca pensé que sufriría tanto con la muerte de ella. Pero el dolor llegó, Evil. Incremente. Perder a una hermana es como si nos arrancaran un pedazo. Crecimos juntos. Yo no puedo recordar ni siquiera un momento sin ella. Estoy tan furiosa con los dioses, Evil. No, no, no digas eso, ni tú, Cris. Tan furiosa con ese maldito eclipse. Yo le insistía tanto a Kazaya para que dejara de ser tan ingenua. Y ahora me doy cuenta de que él amaba exactamente como era. Siempre la admiré por su pureza y bondad. ¿Y a tu otra hermana, no la admiras? Tú eres muy bonita, Nito, Cris. Y tu lengua venenosa no me deja de sorprender. Perdóname. Perdóname, Vil. Yo te he atormentado tanto. Yo provoqué tanto a tu mujer. Perdóname. Además de no venir a mis aposentos, nunca me habías pedido disculpas. Sí. Siempre hay una primera vez. No. No. Perdóname. ¡Gracias! ¡Gracias! Soberana, traje a Gadís, que necesita hablar con usted. Pero si piensa que no es un buen momento, podemos volver a otra hora. Está bien, Aspenaz. Se lo agradezco, Gran Reina. Yo me siento muy mal y entenderé si los soberanos quieren prescindir de mis servicios. Casaya realmente te apreciaba mucho. Mi marido tuvo entonces un momento de dolor, pero no te considera culpable por esta tragedia. Es mucha generosidad del soberano. Si quieres permanecer en el palacio, me puedes servir. ¿A usted? Sería un gran honor. Está decidido. Hay algo más que tengo que decirle, señora. ¿Qué? Yo quisiera su autorización para casarme con Matías. Él escribe a Hebreo. Claro que esperaremos a que pase el período de luto y... haremos una ceremonia sencilla en la casa de sus padres. ¿Te casarás con un hebreo? Sí, señora. No veo impedimento. Tienes mi autorización. Muchas gracias, Reina. Si no es mucha osadía, quisiera decirle una cosa más. Dime. Si tengo una hija... ¿Podría llamarla... Kazaya? Sería un lindo homenaje. Ahora, les pido que me dejen necesito estar sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amigo Rafael, creo que ya los presenté rápidamente ayer, ¿recuerda? Sí. Me acuerdo de él. Bienvenidos. Entren. Con permiso. Un placer volver a verla. La verdad, señora Ilana, nosotros vinimos a pedirle permiso, ¿no, Rafael? Sí. Para llevar a Joana y Dana a dar un paseo. Joana salió. ¿Cómo dice? Sabes que tu prometida es necia, ¿no? Y mucho. ¿Sabe a dónde fue? Al palacio. Fue a llevar un encargo de telas. Shalom. Shalom. ¿A Dana te acuerdas de Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Siéntense, les traeré algo para que se refresquen. Joana ya no debe tardar. Bien, gracias, señora Ilana. La señora Elga está en su siesta de la tarde. No debe despertar pronto. Y Zelfa acaba de salir para visitar a aquella persona. Ay, muy bien. Vamos a poner nuestro plan en práctica. Por precaución, esperaré un poco antes de ir a la casa de la luna. Nada de eso. Quien irá soy yo. ¿Por qué? Ah, porque la idea fue mía. Tú siempre quieres llevarte la mejor parte. La más arriesgada, eso sí. Además de que alguien pueda verme, estaré huyendo del castigo. Tú solo tendrás que lidiar con la señora Elga. Eso en caso de que despierte antes de que vuelva. Tienes razón. Anda. Ahora ve a terminar de preparar la comida. Anda. Zelfa no puede sospechar nada cuando llegue. Anda, Samira. Ahora sí siempre vas a quedarme la cocina. Anda. ¿Si pretendes luchar contra el lobo de Judá? Claro. Hace tiempo que él se ha metido en mi camino. En cuanto termine el luto por Kazaya, hablaré con el soberano. ¿Crees que vaya a aceptar la pelea? Estoy seguro que sí. Estoy tan ansioso para acabar con ese breo desgraciado. ¿No tienes miedo que él gane? No tiene la menor posibilidad. Hermanos, sobre la sacerdotisa y tú. Olvida lo que oíste. No es asunto tuyo. Ay, al fin una buena noticia. Será una boda linda. Y doble. Estoy tan emocionada. Yo soñaba con este día. Yo también. Esperaremos que termine el periodo de luto para hacerlo. Pero es mejor ir pensando en los preparativos. Son muchos detalles. ¿Y en los vestidos? Ya tengo algunas ideas. Edisa, tenemos una gran noticia. Sadrake y Mesak nos propusieron matrimonio. Qué bueno, queridas. Estoy muy feliz por ustedes. Se merecen toda la felicidad del mundo. Espero un día sentir esa emoción con el hombre que amo. Tendrás que ser fuerte, Edisa. Y no olvidar que Joaquín te ama profundamente. Un día se dará cuenta que está cometiendo un gran error. Eso espero, Dalila. Edisa. ¿Qué te parece si hablo con Evil? Ellos son muy amigos. Tal vez él logre remover esa idea de la cabeza del príncipe de Judá. Es una excelente idea, señora. Yo la acepto, princesa. Y le agradezco mucho la gentileza. Y le agradezco mucho la gentileza del príncipe de Judá. Estuve esperando que llegara, señora. ¿No supiste? Los dioses taparon el sol para castigarme. ¿No es mucha pretensión pensar que tal fenómeno sucedió por su causa? ¿Por qué te sientas conmigo? Cuanto menos llame la atención en este lugar, será mejor para mí. Entonces sugiero que te retires. Estás perdiendo tu tiempo conmigo. Shag, Shag. Yo solo quiero ayudar. ¡Ah! Vete, Zelfa. Soy una mala persona. Quien se me acerca acaba contaminado. Lo malo es su vicio. Se está destruyendo. Tiene que dejar la cerveza. ¿Dejar la cerveza? Es mi única amiga. Nunca me decepciona. Ni se la pasa diciéndome un montón de tonterías. Vete de aquí, anda, vete. Si no puede parar por usted misma, sea sensata, por favor. Hágalo por su hijo. No te atrevas a hablar de Hulsabung. Él no se merece una madre como yo. Vete. ¿Realmente eso es lo que quiere? ¡Sal de aquí! Este estuvo cerca. ¿Dónde está mi pago? ¡Ah, Zatá! ¡Qué gusto! ¡Shh! Habla abajo. Alguien puede oírte. ¿Tienes a fijar tu próxima presentación? Ya dije que vine a cobrar lo que me debes. Pues solo recibirás los lingotes después de tu próximo baile. Desafortunadamente no habrá más. Entonces no te pagaré nada. ¿Cómo no? Fue lo acordado. ¿Quién te mandó salir de esa forma? Conoces muy bien el motivo por el que salí de ese modo. Solo le pagaré a Zatá. Dile que ella venga a cobrar. ¡Tanaya! Sabes muy bien que Zatá soy yo. ¡Shh! ¡Te habla abajo! Alguien te puede escuchar. Creí que no te gustaban las discusiones en la Casa de la Luna. Ocúpate de tu vida, ebria y inútil. Solo me ocupo de la cerveza babilónica. Si no me pagas lo que me debes, iré por mi marido. No le gustaría saber que... Él ya lo sabe. De hecho, el de mi hermana también. Si quieres, venimos las dos con los dos. O también le puedo contar a mi cuñado Ravesaris. Él me ayudará a cobrar esta deuda de una manera más correcta. Según sé, es un crimen no pagar. Basta. Basta. Ya entendí. Toma, ahí están. Dame todo lo que está ahí. ¿Qué? O si prefieres... Y nunca más pises este lugar. Será un placer. El león feroz se transformó en un pequeño cordero asustado. Ya le advertí a tu hijo que estás a punto de ser expulsada. Después no reclames. Me acuerdo bien de tus padres, Rafael. Nos conocimos en Jerusalén, en nuestra juventud. No me digas, señora Ilana. Yo los echo tanto de menos. Sí, eran excelentes personas. Parece que fue ayer cuando tu padre pidió la mano de tu madre en un shabot. Fue emocionante. Rabina y yo estábamos comprometidos entonces. El tiempo vuela, ¿no? Sí, es verdad. Es que la vida se vuelve... se vuelve más bonita cuando tenemos lindos recuerdos guardados dentro de nosotros. Sí. Hoy estás inspirada, hermana. Estoy de acuerdo con Dana. De acuerdo. Nada como el amor para alegrar nuestros días y dar color a nuestros recuerdos. Estoy de acuerdo. Bien, yo... yo agradezco su... su hospitalidad, pero tengo que irme. Tengo compromisos por cumplir hoy mismo y me extendí en la visita. Muchas gracias. Es que la plática estuvo muy agradable. Que se me fue el tiempo. Vuelve cuando quieras. Para mi marido será un enorme placer recibirte. Gracias. Bueno, voy a esperar un poco más a Johanna si no es ninguna molestia. No, adelante. Es tu casa, Zack. Claro, todo bien. Dana, por favor, lleva a Rafael a la puerta. Mamá, yo iremos a buscar más galletas y jugo para Zack. Sí. Ah, sí, yo puedo acompañarlas. No tienen que traer para mí. Claro. Adelante, por favor. Por favor. Me la pasé muy bien. Sí, es verdad. Fue una tarde muy agradable. Me gustaría volver a verte. Claro. Será un placer. Gracias. Me despertó el aroma a lentejas. ¿Ya, suegra? Debería descansar un poco más. No, pensé que era mejor venir a ayudar a la cocina. A su edad no es bueno trabajar mucho. Para que sepas, tengo más energía que ustedes dos juntas. ¿Me estás llamando vieja? No, no, de ningún modo. Solo estoy preocupada. Hablando de eso, ¿y la otra igualita? Ah, Dalita está arriba arreglando las cosas de su marido. Ah, voy a hablar con ella. No. Déjeme llamarla. Mientras tanto, por favor, cuide las lentejas, ¿sí? Una es más extraña que la otra. No se puede negar. Realmente huelen muy bien. Qué buena noticia. Los dos decidieron declararse al mismo tiempo. No tienen idea de lo feliz que estoy. No más que yo, Mesac. Quisiera andar cantando por el palacio sobre mi amor por Dalila. No hagas eso, Sadraki. Cantar nunca fue tu fuerte. ¿Y Abednego? Fue a visitar a Naomi a las obras del canal. ¿Creen que también se vaya a declarar? Podríamos hacer una fiesta para las tres bodas. O cuatro. Basta que Daniel tome valor y pida la mano de Elía. Basta con eso. Saben que no es así. Tal vez no sea bueno apresurarse, Daniel. ¿Qué sucede, mi amigo? ¿Naomi está bien? No sé. Parecía asustada. Le propuse matrimonio y me rechazó. ¿Pero por qué hizo eso? Parecían estar entendiéndose. No tengo la menor idea. Cuando le revelé mi deseo de casarme, entró en pánico y dijo que no podía. Lo siento mucho. ¿No te dijo el motivo? No. Por más que insistí. Creo que en realidad no me quiere. ¿Quería verme, suegra? Sí, quería hablar. ¿Por qué estás tan sudada? La ropa de Tamir era un desorden terrible. Todo fuera del lugar. Debes aprender a ser más cuidadosa con las cosas de tu marido. Prometo que aprenderé. ¿Y dónde está tu hermana? Ah, recordó que no había arreglado su habitación. Pero dígame, suegra. Yo quiero hablar con las dos. Ve a llamar a tu hermana y vuelve con ella, ¿entiendes? Tengo que enseñarle a estas hermanas a ser más organizadas. Ay, Talita, vuelve pronto. ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Dónde están esas dos que no le están ayudando? Le pedí a una igualita que llamara a la otra. Quiero hablar con ellas. ¿Y tú dónde estabas? Fui a ver a Shak Shak. Ah, ¿aún intentando ayudar a la divina? La pobre está tomando un camino equivocado, triste, y no quiere oír mis consejos. A veces siento deseos de abrir la cabeza de esas personas que no ven el agujero en el que están entrando. Pero solo depende de ellas, ¿no? Ya vas a empezar de nuevo a hablar sobre la fe en el Dios único. Pero de algún modo es una pena. Ya hasta había pensado ir a consultarla, pero... Pero usted no aprende, señora Elgar. No, quienes no aprenden son esas dos que no vienen de una vez. ¡Talita! ¡Samira! ¡Van a bajar o no! ¿Dónde están? Si tengo que subir las escaleras, se la van a ver conmigo. Calma, suegra. Ya estamos bajando. ¡Finalmente! El cuchillo que me vendieron no tiene filo. Déjeme ver. Qué extraño. Cuando vino por él, estaba bien afilado. Quiero mis lingotes de vuelta. Esta cosa no sirve ni para cortar manzanas. Mire, señor... ¡Dame eso! Vamos a ver si corta uno. ¡Absalón! ¡Cállate! Me parece que el filo es excelente. Pero si no estás satisfecho, puedo cortar otras cosas. No. Perfecto. Toma tu cuchillo y vete de aquí. ¡Anda! ¡Vete! ¿Qué te sucede, hermano? Así vas a asustar a los clientes. ¿Quieres que pruebe el filo de esta espada? ¿O prefieres que practique el arco y flecha? Creo que es hora de cerrar. Vamos a casa. Vete tú. Yo voy a terminar lo que estaba haciendo. ¡Asher! ¿Cómo estuvo tu día? ¿Lindo? ¿Cuidaste bien las plantas? ¿Qué te pasó en el rostro? ¿Un golpe? A Asher, ni entre las platas puedes... Fue Nebo Saradán. Le contaron que pasé aquella noche en la habitación con la princesa. ¿Y qué? ¿Te negaste a acostarte con ella? De ese detalle él no se enteró. ¿Y lograste salir solo con un golpe en la cara? Me iba a matar. Incluso sacó su espada, pero su hermano se lo impidió. Le dijo que al rey no le gustaría. Viven salvándote la vida. Así no vas a lograr morir nunca. Mi venganza se acerca, Leor, finalmente. ¿Por qué? Nebo Saradán quiere pelear conmigo, en la sala del trono, con la aprobación del rey. ¿Cómo dices? Lo que oíste. Esta vez o muero yo o tomo venganza. No debiste haber salido sola. Estaba preocupado por ti. Me gusta cuando estamos así, solo tú y yo. Zack, yo tengo que decirte una cosa. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo malo? Tomé una decisión difícil. Tuve que tomarla. ¿Sí? ¿Cuál? Quiero romper nuestro compromiso. No me puedo casar contigo. ¿Romper el compromiso? Yo lo siento mucho. Creí que con el tiempo me iba a acostumbrar, pero la verdad es que no puedo verte como mi marido y nunca lo haré. Johanna, tú estás muy alterada. El golpe en la cabeza cuando Fasur te secuestró te afectó mucho. No, no es eso. Yo te quiero. Y mucho. Pero no tengo fe en que estemos juntos. No estás hablando en serio. Lo que no puedo tomar es una decisión tan importante en mi vida con tantas dudas. No puedo vivir una mentira contigo. Nosotros no merecemos tener un matrimonio infeliz. Es por causa de Asher, ¿no? Asher. ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Asher está muerto, Zack. Es decir, el espíritu de Asher, el infeliz, volvió del mundo de los muertos para atormentarte. Los muertos no vuelven. Eso tú lo sabes. Johanna, pasaste por una enorme violencia y entiendo todo eso. Sé que necesitas tiempo para pensarlo. No, no necesito tiempo. Escúchame. Lo he pensado mucho durante el compromiso y en este tiempo Dios me mostró... ¿Dios? ¿Qué Dios, Johanna? ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Él tiene que ver con todo. Dios. Dios no se preocupa por ti, Johanna. Él no se preocupa por ninguno. ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre me golpeaba en la niñez? ¡Cálmate, por favor! ¿Y a tus padres? ¿Acaso los salvó de esa muerte horrenda a ellos que eran personas de tanta fe? No hables así. Son tonterías. Tonterías. Dios dejó a los hombres aquí en la tierra y se olvidó de nosotros. ¿Tú de verdad crees eso? Claro que lo creo, Johanna. Claro que lo creo. Yo hice mi vida solo. Solo. Tuve que trabajar. Gané mucho oro yo solo sin la ayuda de nadie y lo hice. Lo hice por ti. Porque te amo. Te amo desde siempre. Es un amor tan fuerte que... Un amor que es capaz de destruirme. Yo nunca te pedí que me idolatraras a... Johanna, todo lo que logré fue para hacerte feliz. Es lo que más anhelo en mi vida. Que te sientas... Que te sientas completa y realizada, pero a mi lado... Si me caso contigo, no seré ni feliz ni completa. Lo siento mucho. De verdad. Pero es mi última palabra. Siempre te consideraste mejor que todos. Asher y tú. ¿De qué estás hablando, Zack? Yo te di regalos. Te di joyas. Cumplí todos tus deseos. Yo fui paciente y esta es mi recompensa. Yo nunca te mentí. Yo tenía muchas dudas, pero ahora estoy segura de que casarme contigo no es lo correcto. No, no, porque tú eres mía. Tú eres mía, Johanna. Es inútil que me beses por la fuerza. Es inútil que me llenes de regalos. Yo no soy tuya. Y nunca lo seré, Zack. Vete de aquí. Johanna, yo... Tú me besaste a la fuerza como Fazul. Yo no quería. Yo no quería, no así. Vete, Zack. Vete de aquí. Vete de aquí. Hijo querido, ¿cómo pasaste la noche? Mal. No podría ser diferente encerrado en este lugar. Príncipe, ahorrate el título, por favor. No soy más que un prisionero. No digas eso. Tú naciste con sangre real. Estés donde estés, eres Joaquín de Judá. Y así te mantendrás hasta el último de tus días. Trajimos algunas cosas que te pueden proporcionar más comodidad, hijo. Puedes dejar las cosas y salir. Gracias. Gracias, madre. No logro acostumbrarme a esta situación. No tienes que disculparte y mucho menos acostumbrarte porque tú no perteneces a este lugar. Solo debes mantenerte firme. Déjalo, Ebede. Déjalo. Porque yo sé cómo le gusta a mi hijo. Nada como un mimo de madre de vez en cuando, ¿no es cierto? Lo lamento. Pero creo que Dios tiene mejores planes para usted. Confíe también. No estará aquí para siempre. Gracias. Aún tengo mucho que aprender. Pero después de lo que vivimos en Dura, estoy buscando fortalecer mi fe. ¿Y Edisa cómo está? Sumamente triste. Esperando que la llames para volver a sonreír. ¡Fasher! ¡Fasher! ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Hoy? Limpié las flores, quité hojas secas, rompí ramas secas, unas bonitas... ¡No juegues conmigo, Asher! ¡No juegues conmigo ahora! Perfecto. Hoy todo el mundo se va a desquitar conmigo. ¿De qué estás hablando? ¡Estoy hablando de Johanna! ¡La vista no es así! La encontraste durante el eclipse, ¿no? Fui a buscarla, sí. Fui. Estaba preocupado, pero solo la vi a lo lejos. ¿Ella te vio? Estaba lejos, no sé, tal vez me haya visto en algún momento. ¡No lo sé! Entonces fue eso. ¿Fue eso qué? ¿Fue eso qué, Zack? ¿Fue qué? Ella rompió el compromiso conmigo. ¿Rompió el compromiso? Sí, rompió el compromiso. Como los muertos no andan por ahí, pensó que era una visión, señal de Dios. No fue mi intención. La creí en peligro. Solo eso. Fui un tonto al pensar que Johanna podría olvidarte. Debí haber dejado que murieras de verdad en la casa de la luna. Así que eso quieres. Eso quieres. librarte de mí. Nunca fuiste mi amigo. Mentiste cuando dijiste que pensabas que estaba muerto. Tú sabías que estaba vivo. En la casa de la luna no fue la primera vez que me viste. Sé que no fue así. No. Pero cuando supe que estabas vivo, traté de comprarte. ¿Comprarme para qué? Dilo. ¿Para volverme tu esclavo? Del mismo modo que fui esclavo de Shaim por siete años. ¿Era eso? Eso, Zack. Lo siento mucho. Pero eso es lo que eres. Un esclavo.